Hola Speedcuber, vamos a hacer una revisión de estos Maze de Moyo, estos son nuevos productos, nuevos pasos, unos laberintos en 3D, así que vamos con Roberto. Y bueno acá tenemos los 3D Maze, hay presentaciones de 60 milímetros, 80 y 95 si no me equivoco, vamos a sacarlos de sus cajas. En todos estos Maze hay presentaciones de colores enteros y transparentes, acá hemos sacado dos transparentes y uno de color entero, la dificultad me parece que es la misma, creo que tienen la misma cantidad de caminitos, la diferencia está en el tamaño nada más, para las personas que son un poco cortos de vista, no sé, se pueden llevar los más grandes. Si quieres tener algo más portátil, puedes tener este pequeño y tiene la misma cantidad de dificultad. Voy a agarrar este de acá, de visión media, para los que no saben, este juego consiste en llevar a cada una de las 6 caras, pasarlos por las flechitas y cosas así, yo recién lo he descubierto, bueno, por ejemplo, vamos a empezar en esta cara de acá, donde tenemos este agujerito, la pelotita está acá y tenemos que llevarlo, hacerlo caer en este hueco de acá, nos indica una flecha que tenemos que hacerlo caer ahí y tenemos que evitar las trampas que son los huequitos redondos, solamente hay que pasarlo por los huequitos cuadrados, entonces empezamos, por ejemplo acá hay un huequito redondo, hay que evitarlo, movemos solamente lo suficiente como para que se vaya desplazando hasta el huequito cuadrado, entonces por ejemplo acá hay, oh, no me distraigan, ya, acá hemos llegado a la primera parte de esta cara, entonces al pasar por este hueco, ya, entonces estamos en el siguiente nivel, que sería este, nuestro objetivo es pasarlo por acá, evitando este hueco, entonces, vamos a, si se ve ahí, se ve, no, ya, listo, entonces acá también, carajo, soy muy miedoso, ya, ahí, entonces pasamos al siguiente nivel, que es esta cara de acá, y nuestro objetivo es llevarlo acá, entonces tenemos que evitar este hueco de acá, y este hueco de acá, y este de acá, entonces empezamos, es muy emocionante este juego, ya, tenemos que pasarlo con cuidado, ya, estamos en el siguiente nivel, a ver, a ver, la barra ahí, apóyeme, apóyeme, porque este video termina en cuanto caiga en un círculo redondo, así que estamos, tenemos que llevarlo acá, pasamos para acá, ya, ya lo vi, entonces, tenemos que llevarlo acá, ya, tercer nivel, ahora vamos al cuarto nivel, se ve ahí, ya, tenemos que llegar acá, pasamos por acá, este nivel está bien difícil, ya, quinto nivel, Tenemos que llegar Ah, mira, nos mandan este agujero Acá se termina Acá ganamos Sí Sí Entonces hay que llevarlo para acá Ah, sí, desnuchamos Quinto nivel y ¡Bla! Gané Creo que son seis niveles Habíamos empezado a aparecer en el segundo nivel Ahí está Hemos terminado el reto del Maze Primera vez que logro llegar a este nivel Y bueno Como les dije Todos estos de acá son iguales La única diferencia es que El tamaño y la transparencia Pero la transparencia no es importante Porque todo el juego es por fuera Si es que se te cae uno de estos huecos Igual tienes que sacarlo Ahí está Está muy recomendado Lo pueden comprar en las tiendas en físico O en la tienda online Eso es todo por este video Muchas gracias Y bueno Speakcuber Esto ha sido todo por el video de hoy No olvides darle like Compartirlo con tus amigos Suscribirte Y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias.